Vamos a presentar una cuestión frecuente que sucede en la mayoría de plotters y es una cuestión de descalibración. En este caso vamos a mostrarles tres tipos de calibraciones para mejorar mucho la impresión. La primera que vamos a realizar va a ser desde el programa A-Tools y es cuando nosotros por lo general podemos ver que los colores no empatan unos con otros. En este caso estamos utilizando el controlador de la tarjeta de tarjeta SunYoon A-Tools. La calibración realmente es solo esta, se llama He-Dialight. Una vez nosotros realizamos un test, tenemos que verificar directamente en la impresión cuál de los números correspondientes, negativos y positivos, corresponden a una buena alineación de las líneas que aparecen en la parte superior. En este caso tenemos una buena calibración. En este caso podemos observar que la calibración que tenemos aquí, el número 0, el cual debe ser el que esté alineado, no lo está. En este caso tenemos que buscar el número que tenga la mejor calibración. En este caso sería el menos 6 o el menos 5. Este mismo dato que tenemos aquí, el valor, lo vamos a restar o a sumar dependiendo en qué lado de el test. En este caso tenemos la descalibración con un número negativo menos 5 o menos 6. En este caso vamos a utilizar el menos 5 y le restamos al número que ya tenemos aquí, el cual va a ser 14. Una vez lo cambiamos le vamos a dar guardar y realizamos nuevamente el test. Como podemos observar, el número 0 ya está alineado perfectamente. De todas maneras podemos verificar nuevamente añadiendo o restando algún otro número que nosotros podamos ver que está mucho mejor. La segunda calibración que vamos a hacer es una que mejora bastante la impresión y es que el cabezal, independientemente del modelo que estemos utilizando, en este caso un DX7, esté totalmente alineado con respecto a la base en la cual está puesta. En este caso nosotros podemos aflojar los tornillos que sostienen la base para que todo esté suelta donde está el cabezal y mediante los tornillos que tenemos al frente podemos darle una alineación. Ahora, hay un test específico en el mismo controlador que podemos verificar. Vamos a encontrarlo en la sección de más, en la opción de vertical test. Normalmente él va a realizar un test muy sencillo de unas líneas verticales donde nos va a mostrar si con cada pasada izquierda-derecha él nos hace a la perfección la línea. En este caso está perfectamente. Si en dado caso no lo estuviera, podemos darle un pequeño giro, un pequeño ajuste con los tornillos que encontramos en la base. Por último vamos a realizar el test que nos sirve mucho más para las medidas de las impresiones. En muchas ocasiones los archivos tienden a agrandarse un poco más o a reducirse. Algo que para las instalaciones es un poquito tedioso al momento ya de realizarlas. En este caso tenemos que poner un punto de origen en nuestra máquina y vamos a ir directamente al controlador de la tarjeta y vamos a ir directamente a la opción de Step Alliance. Le damos que sí. Una vez él imprime aproximadamente un cuadro de unos 40 centímetros aproximados. En este test por lo general tenemos que medir con exactitud un poco más de la de un flexómetro. Si se puede hacer con una cinta métrica mejor. Y nos tiene que dar un largo total de 40.6. Si en dado caso nos da 40.4 o 40.7 por ejemplo, en el mismo programa podemos realizar una conversión. Vamos directamente a la casilla que tenemos al lado del número de módulo abajo de distancia y colocamos la medida que nos dio más un decimal. En este caso sería 40.5 por ejemplo. Agregamos un 0 y le damos en el botón de calcular. Una vez le damos en el botón de calcular, le damos en el botón de guardar y con eso podemos enviar nuevamente el test. Según las calibraciones que habíamos hecho anteriormente, vamos a hacer unas calibraciones que son más físicas de la máquina. Son calibraciones de estación. Son importantes para el buen funcionamiento del cabezal y de la impresión en general. Hay varias calibraciones que podemos recurrir en algunos casos. Por ejemplo, cuando tenemos una caída de tinta, lo primero que hacemos es verificar que la limpieza sea una limpieza correcta. En este caso vamos a ir directamente al panel. Recordemos que tenemos una tarjetería SunYun. Vamos a ir a las opciones de mantenimiento. Vamos a ir a Enter. Vamos a entrar al ZTAD menú. Y vamos a ir a la estación ZTAD. Aquí vamos a encontrar varias opciones de calibración, pero las importantes van a ser la de Cap Height. Le damos clic y aquí vamos a ver que el cap se separa del cabezal. Entonces, en este caso podemos hacer varias calibraciones. La primera es de altura. Tenemos que revisar que el cap tenga una buena altura de sellado con respecto al cabezal, que es más o menos la mitad del resorte que tiene el mismo. Una vez nosotros posicionamos la altura, vamos a ir al panel nuevamente y le vamos a dar Enter para que se tee esa opción. Entonces, en este caso nos van a salir tres opciones. Guardar la altura del cabezal, guardar la posición de la estación y guardar la altura del Speed o el Flush. Entonces, en este caso vamos a guardar la primera opción. Nos devolvemos en su totalidad y entramos nuevamente a la misma opción. Entonces, en este caso vamos a calibrar lo que viene siendo la estación. En este caso podemos mover de izquierda a derecha o derecha a izquierda para que el cabezal esté totalmente parejo con respecto al cap. Entonces, en este caso es una cuestión más física. Tenemos que verlo correctamente. Una vez ya lo tenemos en esa posición, volvemos a darle Enter. Bajamos a la segunda opción que es guardar la posición de la estación. Enter. Nos devolvemos dos veces y ya calibramos la última parte que es el Speed o el Flush. Entonces, el Speed o el Flush es básicamente una cortina de tinta que realiza cuando hace la limpieza. Es el último paso. Entonces, en este caso, el cap tiene que estar alejado del cabezal. Lo podemos mover con el botón Up o el botón Down. Tiene que tener una altura prudente que no tape el cabezal, pero que tampoco sea muy abajo. Aproximadamente unos 5 a 6 milímetros. Una vez terminamos de calibrar, le damos Enter nuevamente. Bajamos a la última opción que es guardar el Speed o el Flush. Le damos Enter y quedó guardado. Para verificar que todo esto que hicimos, vamos a realizar un Clean Nose, que es la limpieza que tiene todas las opciones que calibramos anteriormente. Y de esta manera podemos verificar que está calibrado de manera correcta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!